¡No! ¿Notas? Prenda la cámara y empieza a llover. Se cae el cielo y ¿qué más da? Tenemos nuestro mundo. El día sigue siendo azul. ¡Vuela, vuela! Hola, ¿cómo están, chaperros? Yo soy Tene Manihuis y espero que estén muy, 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 muy sexys. Muy guapos. Hoy vamos a hablar de ese crush que todos tenemos. Sí, tú que estás ahí, tú también lo tienes. O por lo menos conocemos a alguien que ha tenido un crush. ¿A ti te ha pasado, papá? No. No, también no me ha pasado. Nada más les queremos dar unos cuantos consejos. Todos han llegado a tener a esas personitas, a esos seres, a esos humanos, a esos aliens de otros planetas. Que nos huelen locos, que los tenemos, o sea, nada más tenemos ojos para ellos. Que en verdad todos hemos llegado a tener esa personita que amamos, que adoramos, que idolatramos, que penetramos, que abrimatramos y que no nos pela. Sigamos. ¿Quién crees cuántas veces no hemos llegado a decir que ya no nos vamos a enamorar? Eso del amor ya es otra cosa. Que en verdad ya no nos gustan los hombres. Que no tengo corazón, etcétera, etcétera. Y ¡pam! Aparece justo enfrente de ti. Y te pones a no tener novio nunca jamás en la vida de los jamases. Y de repente llega un chavo y aparece por esa puerta, por esa mágica puerta que te escuchó diciendo, ¿sabes qué? Ya no vas a tener novios, ¡cabum! Te mando al chico más guapo. O a la chica. A la chica más guapo. No, güey, la neta es que esas cosas del amor no son para mí. La neta yo pura fiesta, güey. Yo ya no tengo sentimientos, yo ya estoy harta, o sea, yo estoy hasta acá de tener una relación, de estar con la chica. Además me quedo sin dinero, güey. No, no, esas cosas no son para mí. Y es que a partir de ese momento no hay vuelta atrás. Porque la verdad es que no vas a dejar de pensar en esa persona las 24 horas, los 7 días de la semana, todo el tiempo, hasta en tu sueño lo vas a tener. Por más que trates de olvidarlo, ahí va a estar, ahí, metidito, aquí. Y ahí es cuando lo vas a empezar a relacionar con todo. No, güey, la neta es que yo ya lo olvidé, o sea, o sea, sí se veía muy bien en esa fiesta. No, o sea, es que la neta sí se veía muy bien. Pero yo no pienso en él, güey, yo sí ya, ya, pues ya valió, ya, bye. Pues la neta qué bueno, qué buena onda. Oye, ¿me pasas esa pluma que está ahí? Es que él solía ponerse la pluma aquí. Después de ese momento en que lo viste, ya no dejas de pensar en él. Te la pasas revisando el celular y le toqueas y te metes a su perfil. Todo el tiempo estás esperando a que esté en línea, pero no le hablas. O cualquier parecido con lo que ustedes estén haciendo, pues es pura coincidencia. Pero nada más tienes novio, empiezas a superarlo, empiezas a conocer a más personas y pum, te habla. Todo empieza con un me gusta en tus fotos. Todo nos emociona demasiado. Y lo siguiente que pasa es que te empieza a mandar mensajes y te empieza a decir que tú ya eres el amor de su vida y que siempre lo fuiste. Pero tú ya no puedes porque tienes novio y novia. O no, y novia no. Novia o novia. Cualquiera de las dos. Otra cosa que yo creo que a todo el mundo le ha pasado es que te gusta esa personita y ya tiene las agallas, el valor para ir y decirle lo que sientes por él. Y en ese momento le declaras tu amor y esa persona lo único que te dice es esto. La verdad es que me caes muy bien y te estimo mucho, pero no puedo tener nada contigo. La verdad es que Ciudad Gótica me necesita. Bueno, la verdad es que igual y no te dice eso, pero sí puede llegar a decir una de estas cosas. Mira, la verdad es que quiero ser muy franca contigo. Te quiero mucho, pero solo como amigo. Estoy súper ocupada con el trabajo y no tengo como tiempo para alguien más. Perdóname, en serio. Y no eres tú. En realidad soy yo. Bueno, sí eres tú. Y a las dos semanas, o sea, ni siquiera a las dos semanas, a los dos días ya tiene pareja. ¿Y qué tal cuando te gusta mucho esa persona y todos tus amigos te quieren dar un consejo? Ay, güey, no manches, o sea, la neta, o sea, tiene ojos de borracho, güey. Ay, o sea, güey, tú estás súper bonita. No sé qué le ves a ese tipo, la neta. Mira, la verdad es que si te quisiera buscar, ya te hubiera buscado. ¡Vete, ve! ¡Vande! ¿Qué pasó, güey? Ya me contestó un mensaje. Ay, güey, 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 espérate. No le vayas a contestar todavía, güey. No le contestes. Pero, ¿por qué no? Güey, güey, ¿cuánto se tardó en contestar? ¿Qué le pongo? No, a ver, a ver, a ver, espérate. No te contestes, no te vayas a ver desesperada. Que si no quiere salir contigo ese día, piensas que, o sea, te empiezas a imaginar que estás saliendo con alguien más. Y ahí es cuando entras a su perfil de Facebook, Instagram, Twitter y empiezas a estoquear. En verdad, ¿quién no ha visto una foto que está con su primo, con un amigo y ya piensas que es su novia o novia? Y la última, pero no menos importante, es que te guste esa persona y a esa persona le gusta tu mejor amiga. O que tu crush sea el novio de tu mejor amiga o amigo. En esos casos ya no se puede hacer nada. En verdad, bueno, no sé si se puede hacer algo. Tere, mira las fotos de la fiesta de anoche. A ver, órale, se ve que estaba buena. Oye, wow. ¿Quién es este chavo, güey? La neta, la neta tiene muy buenas pompis, eh. A ver, wow. Está muy guapo, ¿quién es? Tere. ¿Qué, güey? Es mi novio. ¿Ena neta, güey? Está guapo, güey. Hacen bonita pareja. Pero bueno, la verdad es que hice este video para rellenos un poco de lo que nos ha pasado, porque a todos les ha pasado algo así. Y en verdad es algo que nos va a seguir pasando y seguirá pasando por los siglos de los siglos. Si tú tienes a un amigo que le está pasando esto y que conoces y que tú le estás dando consejos y que está muerto por una persona, pásale este video para que lo vea y para que se burle un rato de las cosas que hace, porque me imagino que ha hecho una de esas cosas. Y si a ti también te ha pasado esto, en realidad me gustaría muchísimo que tú me contaras tu historia, porque me gustaría saber qué es lo que ustedes han pasado, lo que todos hemos pasado. Coméntamelo aquí abajito para saber y para reírnos un poquito de todo esto. Yo soy Tere Manigo y recuerda que te mando muchos besos, chaparros. Recuerda suscribirte a mi página de Facebook, a mi Twitter, a mi Instagram. Y recuerda también suscribirte al canal. Dale like si te ha pasado alguna de estas cosas. Yo te mando un besote enorme y te veo en el próximo video. Bye. Bye. A menos que no tiene boobies, tenemos vida amorosa. ¿Estás de acuerdo? Yo soy feliz. No tiene mejor, eso mismo. Es de verdad una muy buena ventaja. Con cualquier cosa. No, no hablo de... Ay, ya me mojé. Y tu cara. Me voy a grabar tus caras cada que hago un video. O sea, debería haber una cámara aquí y una allá. un pablo scrajo una a cuusta de cover?